A nuestro científico cognitivo. La razón por la cual esta pregunta le da tanto problema a la gente es porque ellos comienzan a buscar en la base de datos del conocimiento bíblico. Escuché el bote con los animales y ni siquiera escuché el nombre. Pienso que con frecuencia es importante darse cuenta que de vez en cuando tenemos que frenar en ese proceso automático. Deben emplear la red de atención ejecutiva y buscar detalles más finos en la pregunta. Definitivamente debería poner más atención al detalle, a las palabras antes de contestar. Esto pasa todo el tiempo, cuando en lugar de azúcar se pone sal en el café, o cuando uno se pasa una luz en rojo, o cuando se deja pasar una deducción de 256 en caridad para los impuestos. Entonces, ¿cómo se refuerza la concentración y se captan este tipo de errores? Algunas veces la respuesta es simplemente ir más despacio y darse el tiempo que se necesita para fijarse en los detalles. ¿Lo quieren probar con el siguiente acertijo? Bien, escuchen con cuidado. Esta es Lily la nenúfar. Lily pasa por una etapa de crecimiento rápido de la adolescencia. Duplica su tamaño cada día que pasa. En el día 20, cubre todo el estanque. ¿En qué día cubrió la mitad del estanque? Tómense su tiempo y denle al juego la concentración que requiere. ¿Tienen la respuesta? Bien, la respuesta correcta es 19. ¿Es eso lo que pensaron? ¿O creyeron que era 10? Si fue así, no son los únicos. 50% de las personas a las que se les preguntó también creyeron que era 10. Esta es la explicación. Si Lily duplica de tamaño cada día, ella pasaría de la mitad del tamaño del estanque a todo su tamaño entre el día 19 y el 20. Para aquellos de ustedes que dijeron 19, ¡felicidades! Fueron capaces de bajar la velocidad al cerebro y darle el tiempo que necesitaba para enfocarse en los detalles específicos. Algunas veces ayuda a sudar en los detalles pequeños. Decimos sudar de manera figurada, pero ¿adivinen qué? Sudar literalmente también ayuda a la concentración. Investigaciones muestran que el ejercicio físico, como las artes marciales que integran el cuerpo y la mente, pueden ayudar a concentrarse y generar nuevas ideas. A eso le llamo mantener el cuerpo completo en forma. Hasta ahora, ya se estiraron y sudaron para beneficiar la flexibilidad y la concentración del cerebro. Prepárense para sentir lo pesado del ejercicio mental cuando demos un vistazo a la memoria. Al principio del programa les dijimos que recordaran cualquiera de los nombres que escucharan. Aquí están algunas de las caras que podrían reconocer. ¿Pueden recordar sus nombres? Para aquellos de ustedes que se quedaron en blanco, tenemos una herramienta que hará que estos sean los últimos nombres que olvidarán. Les apuesto que recordaron este primero, pero ¿qué hay de los otros dos? No es tan fácil, ¿verdad? Los nombres nuevos son difíciles de recordar y hay una razón. Cuando uno escucha un nombre nuevo, el cerebro aún no hace la conexión con el dueño. Cuando uno trata de recordar información, la manera más fácil de hacerlo es crear la mayor cantidad de rutas en el cerebro. Y no solo crear y trazar estas rutas, sino también crear las conexiones entre ellas. Lily es una nenúfar, así que uno puede relacionar el nombre con su imagen y almacenarlo rápido con las palabras que definen su identidad. Para las otras dos es más complicado. Ella se llama Susan. Soy Susan. Ella es Gia. Soy Gia. Hola Gia. ¿Cómo pueden almacenar sus nombres en su memoria? La mejor manera de recordar un nombre es utilizar algo que se llama regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica son ritmos, rimas y patrones que ayudan a conectar al cerebro a dos ideas no relacionadas. Para ayudar a recordar Susan, puede recordar que ella resolvió la pregunta de Moisés Noé. Fue a Noé, a quien se lo pidieron, ¿no Moisés? Entonces podría recordarla como Susan con la solución. Al repetir los sonidos de la S y la N en Susan y solución, se forma un patrón de palabras que se relaciona a una acción. Y por lo tanto a la persona Susan y a Gia la presentamos como una de nuestros genios creativos. Soy Gia. Hola Gia. Gia suena algo parecido a genio. Entonces se le puede decir Gia genio. De nuevo, formar un patrón de sonidos y la frase se relaciona a algo que saben acerca de Gia. Las conexiones que uno puede crear para uno mismo son infinitas, así que diviértanse. ¿Quieren otro truco fácil para recordar nombres? Bien, presten atención. Escuchen y traten de recordar estos cuatro nombres. Helen, Ania, Janet, Heather. ¿Los tienen? ¿Los pueden recordar por los siguientes segundos? Lo haremos un poco más difícil al confundir sus cerebros con algunos nombres adicionales tomados al azar. Jennifer, Amy, René, Megan, Tona, Lynn. Bien, ahora repitan los nombres de las cuatro mujeres que acaban de conocer. ¿Cómo salieron? Es muy probable que olvidaran al menos dos. Ahora les daremos otra tarea. Esta vez tendrán que recordar otros cuatro nombres, pero ahora les daremos una música que puede ser familiar para ayudarles a recordar. ¿Escucharon esta antes? ¿Alguna vez notaron que una canción pegajosa se queda en el cerebro? Bueno, pueden beneficiarse al usar esas notas como asistentes para la memoria. Ahora escuchen cómo usamos esa metodología para ayudar a recordar los siguientes cuatro nombres. ¡Adelante! ¡Canten juntos! Ahora, con el uso de la canción, vean si pueden recordar esos cuatro nombres mientras tratamos de confundirlos con más nombres al azar. Jennifer, Amy, René, Megan, Tona, Lynn. ¡Vuelvan a cantarlos ahora! ¿Lograron decirlos todos esta vez? Si son como el 70% de nuestra audiencia, esta vez lo hicieron mucho mejor, porque está científicamente comprobado que la música es una manera de mejorar la memoria, y uno puede elegir la que uno quiera. La técnica de utilizar una canción o rima para ayudar a recordar un conjunto de información se conoce como regla mnemotécnica. Los locutores de radio usan esta técnica para recordarle el número de teléfono a la audiencia. Los estudiantes de medicina para ayudarles a recordar los huesos y los músculos. Cuando combinamos modalidades sensoriales distintas, como un nombre o un número, con una canción o ritmo, lo que hacemos es hacer una conexión entre estas rutas en el cerebro. Ahora ya tienen todas las herramientas que necesitan para tomar el desafío de la mente en buena forma. ¿Están listos? Scott Barry Kaufman prepara otro juego para desafiar su flexibilidad, concentración y memoria. No, no los obligaremos a asistir a una clase de gimnasia. Pueden tomar esta prueba desde la sala de su casa. Este es un juego muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es atar dos cuerdas. El problema es que estas dos cuerdas casi no se alcanzan entre ellas. Piensen en una solución creativa. Tienen la silla para amarrar esta cuerda de un metro y medio de largo a esta otra de un metro de largo. Inténtenlo mientras estos estudiantes también enfrentan el desafío. ¿Comprendes lo que debes hacer? Entiendo. Atar las dos cuerdas. Sí. No se pueden alcanzar ambas cuerdas desde el piso, pero solo pararse sobre la silla no ayudará. Tendrán que ser creativos. Ataré esta silla. Bueno. ¿Parece imposible? Les aseguramos que se puede hacer. No funcionará. ¿También se dan por vencidos? Bueno, antes que lo hagan, averigüemos qué podrá interponerse en su camino. Cuando uno trata de pensar en el uso de estos objetos en el salón, uno tiene problemas en pensar en un uso que no se haya encontrado en la vida. Al nacer, uno no sabe qué es una lata de pintura, pero con el tiempo se forma una asociación como ¿Cómo luce una lata de pintura y cómo funciona? La asociación de objetos es una actividad que toma lugar en una región del lóbulo temporal. Si podemos enseñar a las personas a pensar en una lata de pintura de una manera distinta, nos ayudaría a resolver un problema más rápido. Entonces, ¿cómo se aplica esto al desafío de las cuerdas y los objetos que se dieron? Primero, hay que añadir peso a una cuerda y así crear un péndulo. ¿Qué pueden usar como peso? Aquí es donde el pensamiento creativo es útil. Llegaste muy cerca, muy cerca. Hagan mover el péndulo de la lata de pintura. Después, mientras sostienen la otra cuerda, párense sobre la silla y atrapen el péndulo mientras se mueve hacia ustedes. Ya con los extremos de la cuerda cerca, pueden soltar la lata de pintura y atar las cuerdas. ¡Sí! Ok. ¡Lo tienes! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! Eso no fue fácil. ¿Habías usado una lata de pintura como péndulo? No, nunca. ¿Fue la primera vez? Sí, lo fue. Debo ir al gimnasio. ¿Lo logré? ¡Sí! Felicidades por completar el desafío de poner en forma la mente. El problema de las dos cuerdas requería de concentración para bajar la velocidad y absorber los detalles, y la flexibilidad mental para estirar y encontrar una solución creativa. Y ahora, Apolo Robbins, especialista en engaño, les tiene un juego que es la prueba máxima para la memoria. Al inicio de este episodio, Jason Silva, presentador de juegos mentales, les pidió que memorizaran ese número de tres dígitos. Me gustaría que recordaran este número. Y solo para que lo recordaran, se los mostramos tres veces más. ¿Se dieron cuenta? Si no, Jason me envió esta carta para ayudarlos. ¿Ven el número de tres dígitos que tenían que recordar? Si prestaron atención, sabrán que ninguno de estos es la respuesta correcta. Eso es lo divertido de Jason. Él siempre va adelante. En todo este episodio, él trató de quemar estos tres números. En sus cerebros. Creo que este es el número que buscaban. ¿Detectaron dónde ocultamos ese número durante todo el programa? Recuerden, el cerebro es como un músculo. O lo usan, o lo pierden. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. Muy buenas noches, viernes 19 de octubre de 2018. Nuestro es Código 7, emisión diaria. Yo soy Roberto Wong y de inmediato les presentamos nuestro fin. Capturan a los malditos de la victoria. Además, cayeron los tenderos del sur. Y también eran el terror de paraderos, arrebatadores de Lima Norte. Empezamos el programa contándoles que dos presuntos delincuentes fueron detenidos por agentes del Grupo Terna en la zona de Lima Norte. Estaba en una combi por el mecónica Chimpro. Y saqué mi silapa cuando salió una llamada y un sujeto metió la mano por la ventana y me dejó el celular. Una frecuente modalidad de robo que agentes del Grupo Terna enfrentan a diario. En dos puntos de la ciudad, dos violentos arrebatadores fueron capturados infraganti. José Luis Guayunga Ojanama fue intervenido en un centro comercial en la Panamericana Norte cuando estaba en plena fuga. El detenido aceptó su responsabilidad frente a las autoridades. La víctima llegó hasta la comisaría de Sol de Oro para colocar la denuncia contra el presunto asaltante. Pero no fue el único arrebatador capturado por la Fuerza Terna. Walter Rosales Hacho también fue intervenido infraganti. ¿Nombre completo? Walter Juan Rosales Hacho. ¿Qué edad tienes? 9. ¿Por qué te encuentras intervenido en esta dependencia policial de Santa Lumila? Por el hurto y la... El intervenido espera paciente en las unidades de transporte público en la entrada de Pro en San Martín de Porres. Estaba en una combi por el Mercónica Chimpro y saqué mi sila para conceder una llamada y un sujeto metió la mano en la ventana y me dejó el sila. Aprovechaba el descuido de los pasajeros para atacar. Tendría una ventana abierta y estoy necesitado. ¿Lo jalaste la ventana? Sin embargo, fue capturado por agentes del Escuadrón Verde. La policía sigue vigilante ante la presencia de peligrosos asaltantes al paso. Y la policía capturó a dos de los tres tenderos que robaron en un mini market de Lurín. Consumo, sigilo y frescura. Así operaba esta banda de tenderos que hurtaba artículos en varios distritos al sur de Lima. Según la policía, los rostros que usted ve en pantalla corresponden a Andy Rojas Pereira y Liliana Rivero Burrell, dos de los tres presuntos tenderos que fueron capturados luego de hurtar artículos en un mini market ubicado en el kilómetro 33 de la Panamericana Sur. ¡Gracias!